... Seguimos en el Museo Universidad de Navarra, en pleno corazón del campus de la Universidad de Navarra, un museo que, como les decíamos, nos conecta también con la ciudad. Hablamos de diferentes cuestiones, no solo de cultura, este es un centro que alberga cultura, sino también hoy de economía. Les contamos la buena noticia económica de la semana que nos permite hablar del impulso que plantea el Gobierno para las pequeñas y medianas empresas. BBVA les ofrece la buena noticia económica de la semana. Es la segunda medida formalizada en un mes para facilitar la financiación a pequeñas empresas en la comunidad foral. El objetivo es que los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas puedan beneficiarse de financiación con condiciones ventajosas y compartiendo parte del riesgo. Estamos para ayudar al acceso a la financiación con un espíritu de largo plazo y con unos tipos de interés inmejorables. Todo aquel que esté dispuesto a luchar por un proyecto, por una iniciativa, tiene la puerta abierta a poder desarrollarla. La financiación, las garantías, las exigencias, no va a ser un obstáculo si hay ganas y proyecto. Proponemos que estos emprendedores y emprendedoras que tanto necesita nuestra comunidad se arriesguen, pero no lo hagan poniendo su casa como garantía. El proyecto empresarial es la clave, debe ser la clave, no el patrimonio. Y con ello esperamos derribar una barrera importante para el emprendimiento. El convenio contempla dos líneas, una de financiación y consolidación de autónomos, microempresas y pymes que no estén en situación de crisis y otra especial de apoyo al emprendimiento. BBVA les ha ofrecido la buena noticia económica de la semana. Museo Universidad de Navarra y visitas dramatizadas o teatralizadas. Van a ver ustedes ahora, les voy a presentar a nuestra siguiente invitada, cómo va vestida y sobre todo por qué va vestida así, María Ángela Vergara, del Área Educativa del Museo de la Universidad. ¿Qué tal María Ángela? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar cuéntanos por qué vas vestida de esta manera y luego, por supuesto, vamos a profundizar en qué son las visitas dramatizadas de este museo. Bueno, voy de mosquetera. Sí. Bueno, ¿por qué de mosquetera? Porque las visitas dramatizadas los domingos son me disfrazo de mosquetera que representa el cuadro de Picasso, ¿verdad? Que visitamos en la sala principal del museo que habla sobre el cubismo. Entonces, junto con los niños nos disfrazamos de mosqueteros. A veces los niños participan en esta actividad dramatizada y juntos vamos explorando las diferentes salas. Entonces, me he visto de mosqueteros porque pertenezco a Picasso. Exacto. Bueno, y eso supongo que ya supone, valga la reiteración, un impacto en los chavales que vienen a descubrir las artes, que vienen a acercarse al museo y tratan, por supuesto, de comprender las diferentes posibilidades que nos brinda este espacio de cultura. Bueno, es una forma también, el traje y la caracterización de acercarse a los niños. Sí, es importante, ¿verdad?, acercarse a ellos porque yo vengo los domingos, que es a las 12 y cuarto, todos los domingos visitas dramatizadas con los niños, pero no sé qué niños me vienen, tipo, si son muy pequeños, si son muy grandes. Entonces, tenemos que adaptarnos a las necesidades y a los intereses de esos niños. ¿Qué quieren conocer? ¿Qué les interesa sobre el arte? ¿Qué artistas les gusta? ¿O cómo quisieran profundizar sobre este mundo artístico que trasciende las barreras de la escuela, digamos? Así es. Bueno, María Ángela, estamos en esta Sala Gonor, viendo retratos muy profundos con gran carga psicológica, y ya lo hemos comentado con su autor, ¿no?, con Pierre Gonor. Los niños vienen también a esta sala. Ahora mismo, vuestros talleres se centran en otra gran exposición del artista Foncuberta, que está aquí en el Museo de la Universidad de Navarra. ¿Dónde van a ir, por ejemplo, este fin de semana, los escolares de nuestra comunidad? Bueno, la sorpresa es que, claro, ya la Sala de Foncuberta se ha estrenado, y el domingo, este domingo, ha empezado, digamos, con una de mis compañeras, que ha tenido el privilegio de iniciar este recorrido de exploradores, porque vamos a explorar el mundo de las artes. Entonces, resulta interesante, pero este domingo también los espero a todos aquellos niños que estén interesados en visitar las diferentes salas, y van a tener el privilegio de conocer la Sala de Foncuberta, donde hay flora, hay fauna, hay animales disecados, hay como... Tienen investigadores, ¿no?, en científicos. Exactamente, van con lupas, ya dejan de ser mosqueteros, porque ya no vamos en busca de un mosquetero de Picasso, sino que somos exploradoras, y entonces con lupas vamos viendo a ver qué tesoros nos encontramos en las diferentes salas del museo. Bueno, es verdad que es una exposición que es un auténtico tesoro, ¿no?, y entiendo que además el lenguaje que utiliza Foncuberta en su manifestación artística también se acerca mucho a los niños, aunque resulta difícil de comprender, bueno, pues la combinación de realidad e irrealidad, ¿no?, que plantea este artista. Eso, el mundo de la fantasía, que todo es irreal, digamos. Entonces, por eso es que complementamos la visita guiada de los domingos con los talleres escolares, donde también invitamos a los niños a que profundicen en ese mundo del arte. Entonces, a lo largo de la semana recibimos los niños y podemos hacer diferentes talleres artísticos con ellos, son procesos creativos, donde hay música, donde hay danza, y ahora con Foncuberta lo que hacemos es trabajar con los microscopios, con las lupas, y hacemos exploraciones a ver de qué nos encontramos, restos de flores, restos de animales, y puedes explorarlos, y todo se resume en un proceso artístico, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Los chavales, ¿qué sensaciones os dejan aquí en el museo, no?, después de hacer los talleres, después de participar de la visita teatralizada o dramatizada, ¿qué mensaje os dejan a quienes estáis trabajando en el área educativa? Bueno, quedan con muchísimas inquietudes, ¿verdad?, quedan como, llegan y no saben a qué se van a tener, digamos que son niños que llegan, pero llegan con ese, propio de un niño, propio de la naturaleza de un niño, esa curiosidad, entonces, con una gana de descubrir el mundo, a ver qué tienen para ofrecerles, entonces, como te decía, que trasciende la barrera de la escuela, entonces los niños se van a encontrar con algo totalmente distinto a lo que ven en un salón de clases, entonces, claro, la sensación que les queda muy positiva, porque... Mucho más real, ¿no? Mucho más real, totalmente, porque lo están viviendo, lo están viendo, están utilizando sus cinco sentidos, digamos, o sea, desde el momento de la danza, el baile, el tacto, la sensibilidad artística que se va desarrollando y ese gusto por el arte, entonces, cuando regresan a las escuelas, el día es que quieren saber más sobre este mundo, más sobre el arte y más... De alguna manera es el punto de partida, ¿no? Exactamente. Para, bueno, inmiscuirlos en una nueva actividad de la que pueden disfrutar ya desde pequeños y, bueno, y avanzar muchísimo ya en su periodo de adolescente o adulto, ¿no? Pero de alguna manera es generar ese amor por el arte, ¿verdad? Así es, desde temprano, ¿verdad? Desde las primeras edades, entonces... Y también es importante hacer partícipe a las familias, porque el ámbito familiar es importante para los niños, entonces, poder ofrecerles talleres familiares a los niños los días sábados, en tres momentos del día, a las 11 de la mañana, a las 12 y media o a las 6 y media de la tarde, cuando los papás les apetezca, entonces, vienen, comparten con sus hijos y tienen un momento bastante acogedor, bastante enriquecedor, porque es un momento del tú a tú, ¿verdad?, donde está el padre con el niño en un proceso creativo, por fuera de, digamos, que se olvida del resto de preocupaciones y está con su hijo aprovechando. En otro universo, en definitiva, ¿no, María Ángela? Claro que sí, bueno, ahora tenéis esta programación, más adelante supongo que la continuidad está asegurada en el museo, en este área educativa. ¿Qué otros planteamientos estáis...? ¿En qué estáis trabajando, ¿no?, de futuro? Bueno, por ahora, como sabemos, las exposiciones son temporales, ¿verdad?, entonces, van cambiando, digamos, que la de María Josefa Huarte, la que ha donado casi todas las maravillas que hay dentro de este museo, es la que está, pues, de base, digamos. Pero hay temporales que van cambiando, antes de la desfoncuberta, digamos, que con los niños, las visitas dramatizadas, era en un barco que nunca llegábamos, y entonces, que el barco, digamos, que nunca llegaba al lugar, se perdía, era la de Cristina de Midel, que no sé si llegaron a conocerla, y muchas familias tuvieron el privilegio, porque, pues, no está de más decir, pero en este año y medio hemos recibido 90 centros, casi 2.000 alumnos, 2.000 niños, que han tenido la oportunidad de venir y vivenciar esta gran experiencia. Claro, bueno, para quienes no lo conozcan y quieran apuntarse al próximo taller, ¿qué les decimos? ¿Dónde se tienen que inscribir? ¿Cuáles son los canales más adecuados? Eso, bueno, la página web del museo está bastante bien, porque entras, y dependiendo del interés que tengas, si es con la familia, si es con grupo escolar, ¿verdad?, desde la escuela, también mirando a ver el nivel educativo, por ejemplo, si es infantil, si es primaria, si es secundaria, si ya son adolescentes, dependiendo del interés que se está trabajando en las clases, ¿verdad? Y la idea sería, a través de la página del museo, donde está toda la información, está un cuaderno del profesorado, cuáles son los objetivos, cuál es la metodología, qué esperar de este programa, qué vas a conseguir, entonces está muchísimo más claro en la página web, llamar también es muy bien, y nada, venir con las manos abiertas y disponibles para todos, pues para todo el público. Eso es, para disfrutar, ¿no?, con la mente abierta a recibir, ¿no?, el impacto también de la cultura. María Ángela Vergara, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer, seguro que es un éxito este área, y que los niños se lo van a pasar genial, y las familias al completo van a disfrutar, bueno, de una experiencia diferente al menos, ¿no? Así es, gracias. Gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias a ti. Buenas tardes, gracias. Esta es una de las actividades desde el Museo Universidad de Navarra, desde donde hoy estamos haciendo el programa en directo, pero hay muchas más actividades que queremos repasar, las que ya se han celebrado y las que vendrán en el futuro. Se lo contamos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Bueno, y la música también es protagonista en este Museo Universidad de Navarra. Hoy, precisamente, tenemos un concierto muy interesante esta misma tarde, la Big Band del Conservatorio Superior de Música de Navarra, cobra absoluto protagonismo. Los mejores músicos del conservatorio se dan cita aquí, en el museo, y conforman esa familia de la Big Band. Su director es el músico y el compositor Iñaki Ascunze. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿y tú? Gracias. Bueno, supongo que todo preparado, ultimados los ensayos, y con muchísimas ganas también, ¿no?, de ofrecer al público todo lo que puede ofrecer esta Big Band del Conservatorio. Que es mucho, es mucho. Tenemos todo el trabajo acumulado de este curso, y, bueno, la idea es mostrarlo hoy al público que esté en el escenario, en el teatro, y la verdad que muy a gusto, porque ya lo que he podido ver es la sala, suena muy bien, esto es importante, la acústica es muy buena, entonces seguro que va a estar todo bien. Exacto, bueno, para quienes no conozcan exactamente las características de la Big Band, ¿no?, sé que son los mejores, o gran parte de los mejores, alumnos del Conservatorio Superior, ¿en qué ramas exactamente? Y también, ¿con qué programa llegáis aquí? Bueno, los instrumentos son los habituales en este tipo de grupo, que son trompetas, trombones, saxos, y después lo que se llama sección rítmica, que es piano, contrabajo, guitarra, dos voces y dos sorpresas, que son un acordeón, que va a venir el profesor de acordeón del Conservatorio como invitado especial, y luego también contamos con un invitado todavía más especial, que se llama Ron von Stratum, que es profesor de batería y de percusión en el Conservatorio de Maastricht, entonces, por casualidad, está haciendo en el Conservatorio una masterclass, y entonces viene a tocar con nosotros también algunos temas. Y hoy tocáis todos juntos. Háblanos un poco del programa que habéis ultimado para este final de curso y qué vais a mostrar aquí en el Museo de la Universidad. Bueno, hay distintas cosas. La primera será un tema de un alumno, del pianista, Ramón García, después vamos a tocar un arreglo que he hecho yo de un tema popular vasco, después hay dos temas de jazz flamenco, uno del pianista Chano Domínguez y otro de Paco de Lucía, que he hecho yo dos arreglos también para la Big One, y el plato fuerte, digamos, lo más especial es, no digo que el otro no lo sea, Claro, pero bueno, este es todavía más, ¿no? Eso es. Es cinco temas que vamos a hacer con texto de poesías de Federico García Lorca. Esto es primicia mundial. Bueno, muy interesante, ¿no? La mezcla de ritmos que se van a presenciar aquí y disfrutar, pues seguro que un cúmulo de sensaciones, ¿no? Desde el Lorca hasta Chano Domínguez, hasta música vasca, bueno, mucho... Paco de Lucía. Paco de Lucía, flamenco puro, ¿no? Bueno, mucho movimiento, está claro, ¿no? En esta Big One, que surgió Iñaki en 2005. Sí, hace 10 años, hace 10 años que ya empecé yo con esta clase, es una clase optativa que se ofrece a los alumnos del departamento de IAS, y bueno, hasta aquí hemos llegado, que no es poco, la verdad que llevamos, pues fíjate, 10 años montando el repertorio distinto cada año, que voy haciendo yo cada año con inmensísimo trabajo, pero la verdad que contento porque los chavales, bueno, están ahí y la verdad que eso activa mucho la actitud de ellos en la escuela en general, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque hay una plataforma, podríamos decirlo, para mostrar toda la creación del año, ¿no? Efectivamente. Sé también que habéis recorrido muchos escenarios Iñaki y con éxito, ¿no? Cuéntanos algunos de vuestros recordados conciertos y también qué presencia queréis tener aquí en Navarra y fuera de Navarra. Bueno, empiezo por el final, la presencia es la que se le quiera dar, el trabajo está ahí, yo creo que es un grupo, no lo digo yo, sino que lo ha dicho mucha gente que tiene un nivel profesional, y esa es la idea, se cogen los mejores alumnos para ya, digamos, que están a un paso, la mayoría de ellos ya son profesionales, están tocando conciertos por ahí y tal, ¿no? Pero bueno, digamos que es ese último empujón para que ya salgan a la vida real, ¿no? Entonces, ojalá que a quien corresponde, que aprovechen, porque hay un trabajo ahí hecho y además es un tipo de grupo que a la gente le suele gustar, si te digo la verdad, yo creo que hay una razón muy visual, no es solo lo que se oye, que creo que está bien, sino que la gente le entra por los ojos, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero ¿y por qué crees realmente que también tiene esa parte de atractivo, especial, que es ver todos a tantos instrumentistas, a músicos que dominan, bueno, pues, diferentes posibilidades? ¿Dónde radica ese interés estético también? El jazz, como sabrás, hace bastantes años que lucha con cierta, no sé, dificultad de entendimiento con la gente. Hay un público muy fiel que está iniciado, digamos, en este tipo de música, pero entonces, yo reconozco que es una música que necesitas eso. A mí me pasó, cuando yo era chaval y empecé a ver los primeros discos, se me hacía muy raro, o sea, y se supone que lo tenía adentro, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente cuando la gente dice que le cuesta escuchar esto, ¿no? Entonces, bueno, hace falta, sencillamente, estar un poco habituado, como tantas otras cosas, yo diría la mayoría de las cosas buenas necesitan, no sé, la poesía, pues, necesita cierta iniciación, no es una cosa fácil al principio, ¿no? Exacto, ahora mismo hablábamos, ¿no? Precisamente de cómo el museo acerca el arte a los niños, ya desde pequeños, generar ese interés también por las diferentes artes, de igual manera, en la música, ¿no? Iñaki, bueno, nos gustaría veros en diferentes escenarios, pero una Big Bang de estas características, ¿dónde puede tocar? ¿En este teatro? ¿De la universidad? ¿Qué escenario requerís para estar presentes y desenvolveros con naturalidad? Posible es cualquier cosa, si quieres podemos ir al salar, si hace falta. Posible, a ver, sonorizando, se puede ir a cualquier sitio. La sala que yo prefiero es, de verdad te digo, no es por hacer la pelota, es tipo la que vamos a tocar hoy. Buena acústica, eso es muy importante, y un tamaño medio, que esté la gente cercana, que no sea, no sé, excesivamente amplio, ¿no? Pero posible es, al aire libre, es en cualquier tipo de situación. Claro, Iñaki, tantos años de trayectoria, ¿no? En el mundo de la música, ¿verdad? ¿Qué cultura musical tenemos en Navarra? Si hubiera que hacer un balance de la cultura musical, en la que tú has profundizado tanto, ¿con qué te quedas? ¿Qué nos falta? ¿Qué fortalezas tenemos? ¿O qué debilidades también, no? Tanto a los espectadores como a las personas del mundo de la música. No lo digo yo, lo dice cualquiera que esté en este mundo de la música. En lo que se ha mejorado muchísimo es en escuelas. A ver, cuando yo empecé, ni de lejos, había la cantidad de oferta de escuelas en pueblos, ya que hoy en día, después, por supuesto, el Conservatorio Superior, el Profesional. Hay muchísima oferta didáctica, ¿no? Y, de hecho, está atrayendo a cantidad de gente. Nosotros en la Big One tenemos gente de Sevilla, de Canarias, de todas partes, ¿vale? Entonces, en esto se ha mejorado mucho, ¿no? En lo que falta, y yo creo que de verdad lo puede ver cualquiera que observe un poco, es luego en la canalización y en la explotación, es una palabra un poco fea, pero bueno, ya me entiendes, de todo ese talento y todas esas ganas que hay de hacer cosas de profesionales y de alumnos hacia afuera. Esto es lo que no se acaba de organizar, porque de verdad que no es un asunto económico, ya sé que los políticos enseguida, que son los que deciden estas cosas al final, enseguida van a hablar de la crisis y bla, 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 bla. Sí, sí, no hay dinero, no podemos apoyar. De verdad, llevo muchos años en esto y creo que lo puedo decir claramente, no es una cuestión de cantidad de dinero, es una cuestión de gestión, de buena gestión. Hoy, precisamente, el director del Conservatorio Superior de Música de Navarra, el señor Escauriza... Escauriaza, es complicado. Es complicado, ¿eh? El apellido. Pues, efectivamente, ha estado en el Parlamento y ha reclamado una mayor estabilidad para la plantilla del Conservatorio Superior, inestable desde hace 26 años, ¿no? Sí, sí. Bueno, reclamación que llega ahí, pero es importante, desde luego, entiendo desde vuestro punto de vista, que haya un mayor impulso a este arte, también, no solo en Navarra, ¿no?, sino en todo nuestro país. Algunas veces que hemos conversado con otros músicos, insisten en eso, en que, verdaderamente, en España no hay un impulso claro a las artes, nos lo dicen los músicos, nos lo dicen los bailarines, bueno, pues, prácticamente la mayoría de los artistas, ¿no? Sí. Bueno, ya te digo que no es solo la cantidad de recursos que se dedique a eso, sino que haya, a ver, inteligencia en el cómo se distribuyan y cómo... ¿Qué te voy a decir yo? Ojalá hubiese más recursos, obviamente, pero, bueno, sería un poco inútil reclamar eso. Bueno, pero sí en cómo mostrar el trabajo que ya está ahí, ¿no? Entonces, es el cómo organizar ese dinero, cómo gestionarlo. Así es. Iñaki Ascunce, siete y media de la tarde, hay que venir aquí a ver a la Big Band del Conservatorio Superior, para todos los públicos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues, precisamente, con vuestra música nos vamos a despedir, vamos a despedir hoy nuestro programa. Iñaki Ascunce, un placer estés con nosotros, además, en un enclave bellísimo, ¿verdad?, como es este, Museo de la Universidad. Un placer también para todos nosotros hacer el programa desde aquí. Es como, bueno, pues, pasar el rato sin trabajar, podríamos decirlo, ¿verdad?, disfrutar, en definitiva. Gracias, Iñaki. Gracias, un abrazo y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Bueno, y precisamente con la música de la Big Band del Conservatorio, nos vamos a despedir agradeciéndoles la atención que nos han prestado. Les invitamos al programa de mañana a partir de las cuatro de la tarde. Estaremos en otro escenario en Navarra. Ya saben que vamos a recorrer empresas, museos, teatros, bueno, ámbito político, municipal. Vamos a, bueno, pues, recorrer prácticamente toda Navarra porque estamos de cumpleaños. Navarra Televisión cumple cuatro añitos y eso, desde luego, no va a pasar desapercibido. Desapercibido. Seguimos viajando y ahora con las sensaciones que nos dejan la música, de los músicos que forman parte de la Big Band del Conservatorio. Con ellos nos vamos. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!